Mañana se olvide. Rocco, soy el ladrón de la joya preciada. Rocco, igual tenés Alzheimer, seguro para el lunes no te acordás. Oh, me están, me están rompiendo la pizca. Dale, Afin. Parece esa Andrada. Afin es Andrada fusionado con Guanchope. Hace tiempo y no metí una. ¡Oh, esto! Vení, gorda. Vení, gorda. Eso, machín. ¡Ven, chileno! ¡Ven, chileno! El pase le metí a Fin, boludo. No, Afin es malaro. Bien, chileno.